Esta relajación que hoy acercamos desde Espacio Yoga Moreno es una técnica muy sencilla, especialmente para aquellos que están empezando a hacer meditaciones, a intentar relajar su cuerpo, pero que muchas veces no encuentran una posición cómoda. También es útil para los que se fastidian cuando les señalan que tienen que empezar a tomarse las cosas de otra manera, aprender a soltar, aflojar, pero que no les dicen cómo, es decir, en el mejor de los casos les dicen el qué y no el cómo. Por eso esta técnica es muy sencilla, cada uno la va a poder practicar según sus circunstancias y van a irse familiarizando con la práctica a través de los días. Se puede hacer tanto sentado como acostado, incluso de pie, dependerá de cada uno y de sus circunstancias. Bien, vamos a empezar. Lo primero que tenés que hacer es tratar de cerrar tus ojos o dejarlos apenas entreabiertos y respirar siempre por nariz, tanto para inhalar como para exhalar, que no sea forzado, que no hiperventile, sino que sea una respiración calma. Trata de llevar el aire a la región del ombligo, a la zona del estómago. Sentí como al inhalar el ombligo sale y al exhalar el ombligo se hunde. Una vez más, inhalo, exhalo, siempre por nariz, inhalo, me relajo, exhalo y me relajo. Ahora trata de escuchar tu cuerpo. Identifica esa zona que te está generando alguna dificultad en este momento. Tal vez me digas que es muy fácil porque es evidente que te duele donde está la contractura, pero afinemos un poquito más la lectura. ¿Dónde empieza esa molestia? ¿Hacia dónde parece irradiar? ¿O está localizada en un punto? ¿La imaginás de algún color? ¿Sentís una temperatura específica? ¿Es más frío o es más cálida la zona que te molesta? Ahora que ya pudiste identificar mejor la zona que tienes que trabajar, imagina que al inhalar por nariz el aire va hacia esa zona y al exhalar también por nariz que podés descomprimir ese sector. Inhala, lleva la mayor cantidad de aire a esa zona, exhala y afloja. Una vez más, inhala por nariz llevando el aire a esa zona, exhala y relajalo.